Llevan cerca de 23 años casados y son uno de los matrimonios más consolidados en el mundo de las celebrities. El exfutbolista David Beckham y su esposa, la modelo y cantante Victoria Beckham, se dieron el sí, quiero, en julio de 1999. Desde entonces, los rumores de ruptura o crisis han brillado por su ausencia. Hoy martes, en Aruseros han mostrado el último detalle del exjugador con su mujer tras un día de trabajo. Todo ha comenzado cuando el programa que presenta Alfonso Arus ha comentado las instantáneas que han salido a la luz acerca del enlace entre Brooklyn Beckham y Nicola Peltz. En ella se puede ver a los recién casados pasándoselo bien y muy felices, posando muy cómodos y con un look muy aplaudido en Aruseros. El detallazo de David Beckham con Victoria pero lo que más ha llamado la atención de los colaboradores y del propio Alfonso Arus ha sido un vídeo publicado por la propia Victoria Beckham. En él se ve a la modelo y cantante llegando a casa tras un día de trabajo y en la puerta le está esperando su marido, David Beckham, que le tiene preparada una copa. Es impresionante. Esta es mi bienvenida a casa, se escucha a Victoria, que dedicó un bonito mensaje de amor al exjugador del Manchester United y Real Madrid, te amo mucho. Se lo ha currado o me he enamorado, han sido los primeros comentarios de los colaboradores en Aruseros. Sin embargo, el presentador ha destacado la apariencia de David Beckham con la copa en la mano, tanta perfección empalaga. A saber lo que se cuece detrás. En el programa de la sexta, además, han aplaudido un curioso detalle en la copa de Beckham, y es que el hielo sigue en perfecto estado por lo que han alabado que el exfutbolista esperarse hasta el último momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!